...y familiares detenidos desaparecidos y la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay, Crisol, va a definir hoy la convocatoria a una concentración en la Plaza Libertad para mañana jueves a las 18 horas en apoyo al presidente Vázquez. Plenaria, Memoria y Justicia informaron al diario El País que analizan convocar una movilización y no descartan un escrache en la casa de Gavazo, recordemos que está con prisión domiciliaria y además, bueno, todas las repercusiones que fueron generando a nivel político, como lo decíamos, a nivel militar, a nivel de estas organizaciones, pero estamos hablando de un caso y vamos a tener la palabra también de la familia porque se van conociendo datos, pero todavía quedan por conocer cómo fueron las últimas horas de Roberto Gómez Oro y si realmente Gavazo dijo la verdad y se actuó solo. Vamos a recibir a Arnaldo Gómez Oro, el hermano de Roberto. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, Arnaldo. Bueno, estas declaraciones de Vázquez que se vinieron escuchando y además cesó la cúpula del ministerio, también estos militares. ¿Cómo lo vivieron en tu familia? Bueno, esta fue una situación bastante difícil en el sentido que remueve toda una serie de afectos y de historias que uno ha ido procesando durante mucho tiempo. ha sido contradictorio porque simultáneamente seguimos recibiendo de todo el mundo, ayer llegaba desde Suecia, comunicaciones de apoyo, salud, solidaridad, fuerza en estos momentos y bueno, y eso de alguna manera reconforta, ¿no? También ver cómo se van desarrollando los términos y desde el punto de vista personal con algún tipo de frustración en la medida de que toda esta discusión sobre quién fue, quién no fue, qué era el responsable, que si pasó, que si no pasó, que si le debían dar, si no le debían dar, de alguna manera está distrayendo lo más importante. Lo más importante es que después de 34 años, nuestra sociedad, los partidos políticos, el gobierno, toda la sociedad, no ha podido cambiar la forma de pensar de las Fuerzas Armadas. El aceptar... De los gobiernos democráticos, digamos, de los 85 para acá. Exacto, de los 85 para acá, 34 años. El aceptar que es honorable matar, asesinar, que es honorable desaparecer, violar, como lo dice la cúpula de todo el ejército, yo sé que hay muchos oficiales que no están de acuerdo con esto, es tener la conciencia clara que estamos en el 85. Arnaldo, lo de Gavazo es información nueva para ustedes? No, para nada, absolutamente. Ya lo manejaban. Ya lo manejaban. Sí, sí, claro. Cuando vino, cuando trajo el ministerio de Fernández Buidobre a Dobat, de Brasil, él fue lo que dijo. Además dijo quién lo ayudó a llevar el cuerpo a Montevideo, a Paso de los Toros. O sea que esos nombres se saben. En las actas está que hay un oficial, Sosa Tejera, que dice Dobat, yo no estaba ahí, obviamente, que era el encargado de llevarlo. Y además, junto con Gavazo, no se sabe, eso no lo dicen. En la justicia eso no se establece, por eso no se sabe. Yo sé exclusivamente lo que están en las actas de la edad. No tengo ninguna otra información. Tú has declarado que Gavazo solo no podía hacer todo el trabajo. Exactamente. Cuando nosotros fuimos una de las veces con el doctor... López Coladasena. No, ya va a salir. Es la edad que quiere. Cuando fuimos con el doctor Paizé... Ahora sí. La neurona que se me tranca. Una de las veces, no sé por qué razón, nos hicieron pasar al interrogatorio de aquellos militares que habían recuperado el cuerpo del agua, lo habían subido a un camión. Ellos dijeron que, además de estar envuelto en un alambrado muy pesado, un alambrado que además no era de Montevideo, era especialmente hecho para la región militar número 3, tenía piedras, que algunas se zafaron y por eso el cuerpo subió. Necesitaron 5 personas para subirlo. Es imposible que Gavazo solo haya llegado al puente y lo tiró. No, no es posible. Además, iría para el otro lado. Estaba del otro lado del puente. La corriente va hacia el lado de Paso de los Toros y esto está más al norte de Paso de los Toros. Por lo tanto, solo era imposible. Gavazo sigue mintiendo. En cada circunstancia miente por una cosa diferente. En esto nosotros hemos percibido, no lo podemos comprobar, de que hay grupos, mafias, logias y acuerdos que hacen que las declaraciones de él y otras personas que han estado implicadas en todo este tipo de cosas, vayan cambiando para proteger a... Él lo dijo. Asumo yo todo para proteger a los demás. Esta declaración que está haciendo ante el Tribunal de Honor Militar lo que hace es descubrir a quien haya colaborado con él. Y lo que me preocupa es que no nos ocupemos, que la sociedad no esté preocupada por eso y no porque si lo tuvo que afirmar o no lo tuvo que afirmar, si tuvo que leer o no tuvo que leer. Pero a la familia no le preocupa saber si esto realmente se sabía desde el 2013, si el presidente estaba enterado, si los ministros estaban enterados. Los ministros estaban enterados, sí, cómo no. El ministro Fernández Huidobro polemizó públicamente una cosa que no debe hacerse, porque el Poder Ejecutivo no debe inmiscuirse en el trabajo de la justicia. Polemizó públicamente, lo vimos en la... Sobre el caso. O sea, sí que estaba enterado. Cómo no. Por lo tanto, yo creo que acá, bueno, hay muchos actores que de alguna manera, bueno, están jugando su partidito. Y eso es lo que nos angustia porque no se va al centro. A vos lo que te preocupa es, ahora vas que sacó a siete generales, el problema es que hubiéramos llegado a tener siete generales que piensen de esta manera. Exactamente, exactamente. Hay que cambiar, pienso yo, no entiendo mucho de lo militar, pienso que hay que cambiar la educación, la organización. El ejército nuestro viene de 1904. Ahora, se dice que, porque también Fernández Huidobro ha sido muy criticado, ¿no? Sí, claro. Y se dice que una de las intenciones de Fernández Huidobro fue justamente mantener otro equilibrio en los altos mandos, ¿no? O sea, hubiera algunos generales de filiación vallista. Exacto, alguien de los tenientes de Artigas. Y los tenientes de Artigas. Por eso yo decía, acá hay... Y lo que pasó a partir de que Huidobro murió y Guido Manino y Ríos quedó fue que los generales vinculados a la logia de los tenientes de Artigas fueron los que empezaron a ocupar cada vez un lugar más importante en el mando, ¿no? Y por eso también tenemos este tipo de fallos en estos tribunales. Yo me preguntaba que si el problema no venía de una falta de definición real de para qué están las Fuerzas Armadas. Yo escuché a Manini, que ahora va a ser candidato de presidente, leo a la hora de mañana, que dice que las Fuerzas Armadas están o se sienten revalorizadas porque levantan la basura o ayudan en los desastres climáticos. Mire usted, un oficial, cómo va a pensar que su futuro profesional va a estar en eso. Y si tiene suerte y las cosas van tan bien, puede conseguir alguna, digamos, alguna salida con las misiones de paz y etcétera. Yo soy profesor de Educación Física, estudié para profesor de Educación Física y enseñé Educación Física durante 50 años y estoy muy orgulloso de eso. Porque hice para lo que me preparé. Los oficiales se preparan para ser militares y hacen otras tareas. Entonces, yo lo que creo es que hay que redefinir cómo y cuándo y dejar aquel mamotreto de 1904 que fue hecho para mantener a los blancos, para eso. Arnaldo, si todos podemos suponer que quizá la orden de hacer desaparecer el cuerpo de Roberto Comenzoro la dio Gavás. Más bien dice que la dio Cristi. Bueno, ahí tenemos la cadena de mando de Cristi. Está muerto, no puede... No puede muerter. Queda Gavás, ¿no? Como quien hizo cumplir la orden de hacer desaparecer el cuerpo. Abajo de Gavás hay varios subalternos, ¿no? Que, como vos decís, o sea, a ver, cinco personas tuvieron que sacar... Bueno, o sea que hay otras personas involucradas, pero Gavás quiere decir yo me hago responsable y yo voy a cubrir a mi subalterno porque en definitiva yo les di la orden. Bueno, a vos te gustaría que todos los que estuvieron involucrados pasaran por la justicia. No es un problema de gusto. Yo creo que si se necesita... Es lo justo. Justicia. Y si se necesita justicia, se necesita justicia. Si yo pido que alguien que mata en un asalto sea procesado por la justicia ahí, bueno, también en este caso. No lo pregunté inocentemente. Digo porque otro de los conflictos que ha sido muy difícil de resolver es que los militares brindasen la información necesaria para descubrir dónde están todos los desaparecidos, ¿no? Ajá. Y eso no lo han brindado, nunca se ha llegado a avanzar demasiado. El propio ministro Huidobro intentó de alguna manera, ¿no? Llegar o avanzar en este tema, pero claro, si los militares no ven una contrapartida, decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Me van a achicar una pena? ¿Me van a hacer... No, bueno, yo me voy a callar porque en definitiva vamos a terminar todos presos. Y mejor que terminen algunos y otros de alguna manera zafen, ¿no? Sí, por otro lado hay algunos que dicen que están las garantías. Pero en la mafia hacen lo mismo. Claro, la famosa homertá. No, perdón, Macarena, por ejemplo, justamente, es una de las que dice que están las garantías para que los militares hablen. Sí, ahí hay distintas posiciones y como familiares es interesante preguntar, Leonardo, y es, por ejemplo... Yo no represento a los familiares. No, está bien, no, como familiar involucrado, porque otra persona que no representa a los familiares que es Andrés. No, porque familiares es una organización que, bueno, tiene sus propios voceros, de los cuales nosotros estamos muy agradecidos por su apoyo, ¿verdad? Ayer estuvo Hortazón acá también. Sí, sí. Pero no, pero Dandró, por ejemplo, ha hablado en una entrevista con cargo hace poco de una salida al estilo Sudáfrica, donde se le dé las garantías para conocer la verdad más allá de la posibilidad de juzgar. Habría que estudiarlo. ¿Te parece que...? Yo no la conozco, por eso digo que habría que estudiarlo. No, está bien. ¿Te parece que es una cuestión a descartar? Sé que fue una salida pactada, pero no sé exactamente cómo. Todo lo que vi de Sudáfrica en la película. Sí, claro. Básicamente es dar garantías para conseguir información sin que eso implique inculpar a quien dé la información. Debe haber diferentes fórmulas, diferentes historias. Ahora España, que estuvo una salida determinadamente pactada, está volviendo hacia atrás. Entonces, tampoco debe haber una fórmula única, debe haber posibilidades. También debe haber posibilidades de la situación política, de la situación de quién va a gobernar. Una cosa es que gane uno y otro gane otro en las elecciones próximas, ¿no? Eso es evidente. Arnaldo, con respecto a lo que te preguntaba Juanchi y el abogado de la familia, Guisermo Paizé dijo... Bueno, sí, todos los responsables, ahí me acorté yo, todos los responsables tienen que pagar, ¿no? Por lo que hicieron. ¿Pensás que puede ser así? Ayer, Oscar, un tazón nos decían, bueno, que no descarta que aparezca nueva información. Él hablaba de los desaparecidos en el general. ¿Pero te parece que van a llegar? Ni Paizé, como lo conocemos, y ningún otro abogado dice lo contrario. ¿No? Es obvio. Por su profesión es lo que busca. Es lo que se busca. Pero sabiendo todo, y decías recién... Bueno, yo no puedo dar mi opinión personal sobre una situación tan compleja. Pienso de que hay que conocer mucho más, y hay que ver qué posibilidades hay. Yo no las tengo. Yo no me quisiera dar una opinión de algo que no conozco. Yo no soy ni especialista, simplemente soy el hermano de dos desaparecidos. Sí, pero la familia nunca se le acercó nadie o le llegó alguna información anónima. No, absolutamente. Absolutamente. Nada. Arnaldo Gómez Oro, muchísimas gracias por estar también aquí. Tenemos que hacer una tanda al regreso... Gracias.